¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! En River, que fue a Tucumán, empató 0 a 0, quedó primero en su grupo. River jugó mal, fue superado futbolísticamente por Atlético Tucumán. La figura de River entre Armani, el palo que lo salvó a River, yo creo que Armani fue lo mejorcito. Pero, el gran capítulo de la noche fue este, que se empezó a vivir en el minuto 18 del primer tiempo. Está patazo. Penal para River, todo Atlético Tucumán lo protesta, penal para River. ¿Quién lo patea? Lo quería patear Borja, pero la pelota la agarró Barco. Discuten entre ellos, Borja se enoja, patea la pelota Borja, enojado con Barco. Barco y atajó Devechi. No. Pero atención, atención. Te vas a pedir patear en Betelo. Atención, se repite, porque hubo invasión de zona. Hubo invasión de zona. ¿Se adelantó el arquero? No, se adelantó un jugador, que es el que después va a capturar el rebote. Invadió zona ese jugador y después toca la pelota. Entonces, se patea de vuelta. ¿Y qué dice De Michelis? Patea el 9. O sea, patea Borja. Claro. La orden fue clarita. ¿Qué hizo Barco? No le dio la pelota a Borja. Se paró de nuevo en el penal y ¿qué hizo? La tiró por arriba al travesaño. No, ¿qué le pasa? Me puso nerviosa. Miren la reacción de De Michelis. Más, De Michelis, además, le dio la instrucción de que lo patee Borja. Pero eso no te pega emocionalmente tu seguridad como jugador. Sí, claramente. En el segundo tiempo... A ver, yo digo, De Michelis le dijo en el primer disparo de penal... En el primer disparo de penal lo elegían entre ellos. Los dos ejecutantes son o Barco o Borja. No se pusieron de acuerdo, porque viste que Borja se nos pateó la pelota. ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a pretender cambiar? Tienes razón, Marina, el ABC. Pero lo hizo. Y hay que respetar la orden de la autoridad, que en ese caso es de Micheli, ¿no? La orden fue clarita. Patea el 9, hizo la seña. Y Barco no lo respetó. No respetó la autoridad del entrenador. Además venías de... A ver, si no lo anulaban, tampoco entraba porque te lo atajaron. Por supuesto. Entonces tampoco estabas como muy iluminado para patear el entrenador. Bueno, pero... Se cegó. Lo que pasó, ahí fue Barco se cegó, quiso revancha con el penal. Ahí estuvieron todos mal. Primero de Micheli, que... De Micheli como líder no puede hacer eso. Si el tipo erró, que lo pate de vuelta. Yo creo que el único que estuvo bien en toda la situación fue de Micheli. Que dio la orden, él tiene... No, para mí no. Perdón. Para mí no, porque... Esperó a que termine el primer tiempo. En el entretiempo lo sacó a Barco. Sí. Y después en las declaraciones post-partido estuvo muy bien porque dijo... No armó oliva a partir de esto. No dijo estoy enojado o me faltó el respeto. Yo digo que Barco le faltó el respeto al técnico, que es la autoridad adentro de la cancha. Sí. Yo digo que Barco le faltó... Barco se puso él por delante del equipo, eso no se puede hacer nunca. Yo coincido. Y Barco le faltó el respeto al técnico. Pero de Micheli declaró muy bien, dijo... No estaba para seguir jugando, no estaba bien emocionalmente. Se ve que Barco incluso lloró en el entretiempo, le pidió disculpas a los compañeros por lo hecho. Y lo sacó. Lo sacó en el entretiempo. En el segundo tiempo no lo jugó Barco. Pero yo te digo una cosa, un detalle. Antes de terminar el primer tiempo, después que agarró el penal, mandó a calentar ya el reemplazo. Y ya... O sea, no lo reemplazó ahí para no... Le dio la señal. Igual yo creo que estuvieron todos mal, ¿eh? No, no, que de Micheli... Yo creo que de Micheli no. No, ¿por qué? Escúchame. Va a patear el penal. El primer penal lo elige entre los jugadores. Son los dos que están elegidos. Borja y... Ok. Lo errás. Y bueno, quiere reivindicar. ¿Cómo lo vas a reemplazar? Lo exponés, por favor. Pero si... Eso no se hace. Y después lo del jugador es inadmisible. Pero si el técnico da la orden, es inadmisible no aceptar la orden de quien conture. Sí, sí, sí. No claramente. Había pasado... Porque ayer leí mucho... A Gallardo esto no le pasaba. Le pasó a Gallardo, con Enzo Fernández. Dio la... Con un partido también con Atlético de Tucumán, Gallardo dio la orden de que lo pateara Julián Álvarez el penal. Y Enzo Fernández dijo, no, lo pateó yo. ¿Así le dijo? La diferencia... ¿Sí? La diferencia fue que lo metió Enzo Fernández en ese momento. Eso cambia todo. Y eso te cambia mucho, ¿no? Y sí. Bueno, placas de posición.